Muy buenas Rebichurros y bienvenidos a un nuevo video de Reblogs en el canal En esta ocasión nos encontramos en Field of Facility Creo que se llama así el juego, no estoy seguro Creo que sí, bueno lo pondré en la descripción porque ahora mismo no estoy seguro del nombre Pero creo que sí chicos, es un juego en el que nos tenemos que convertir o en hackers O en asesinos que persiguen con un mazo y agarran con una cuerda Me recuerda a la película de 8 que vas persiguiendo a los niños y los intentas atrapar Y te los llevas para flotar como si fuera un lobo con su cuerda Bueno chicos, esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy A ver que tal se nos da, la verdad que solamente he jugado una vez este juego Y creo que falta poquito para que empiece la partida Así que mientras va empezando chicos, un like, se agradece un like enorme Me se agradece y ponerme abajo en los comentarios sugerencias para vídeos de esta semana Porque este es el primer vídeo de la semana Así que abajo en comentarios que os gustaría esta semana en Reblogs Vamos a petar la cajita de comentarios Vamos a llenar esto de comentarios Para que el payaso de Eid no venga por nosotros y nos haga flotar chicos Así que vamos a llenar la cajita de comentarios, evidentemente de comentarios Aquí fijos, podemos ver un ejemplo Esta es la persona que persigue, este sería pues el payaso en el caso de Eid Que está persiguiendo a este pobre niño que está intentando hackear este ordenador Atención que está intentando hackearlo Vamos, hackearlo Es un invitado, es un guest de estos Vamos, estáis hackeándolo, patatín, patatón, patatón Fijaos aquí que tenemos el teclado El teclado es pro, 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 vamos Ni los teclados de Apple, eh Es un teclado de ladrillo O sea, es un teclado de ladrillo Y aquí entonces este hombrecillo tiene que intentar pillarle Ya lo habéis pillado, ya sabéis como va Vamos a jugar nosotros Uh, chaval Yo soy el que persigue Yo soy el que persigue Vale, 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 vale Hay que capturarlos a todos Hay que capturarlos, vale No, no, solamente puedo jugar en primera persona Vale, de acuerdo Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Vale, tenemos Hay cinco computadoras, vale Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta, hijo mío Ahí está, perfecto Hay cinco computadoras que tenemos que evitar que la gente Pues compute o hacke Aquí hay una salida, vale Esto es por si la gente Por si la gente nos Vale, aquí hay gente, aquí hay gente De acuerdo, vamos, vamos, vamos Hay que buscar el ordenador Venid aquí Venid aquí Ostras, que me lo está hackeando todo, tío A ver, a ver, rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? No, tío, no sé dónde está Está muy lejos esto, macho ¿Dónde está esto? Vale, rápido No, 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 no me da tiempo Aquí, 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 aquí Vamos Ven aquí Toma Toma No, no, no me deja, tío No me deja andar Vale, 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 aquí está, aquí está La gente ha intentado hackear esta ¡Ah! Ya está hackeada del todo esta Lo siento, compañera No, no te escapes No te escapes La tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Ahí tengo una ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra, tío? La tengo agarrada No, no ¿Cómo te...? Ahí está, ahí está Vale, vale, vale Ahora la tengo que atrapar En uno de los sitios estos azules que tenéis por aquí, chicos Para, para, para matarla Aquí, aquí Aquí, aquí Vamos a matarla Aquí Vamos, métela ahí Ahí, ahí Que te metes ahí Atrap Ah, vale, lo pone con la es Creo que lo ponía ahí debajo De acuerdo Tenemos a una chica capturada Quedan cuatro ordenadores todavía Y hay que buscar a toda la gente Venida por la chica Le está, le está bajando la vida Ven a flotar conmigo Vale, 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 vale De momento, de momento vamos a intentar aquí estar cerca de ella Para, para que... No, ábrete puerta Ábrete puerta Vale, aquí está ¿Dónde estáis? No están hackeando nada porque si no vería el icono Cuidado, cuidado porque si no... Igual me la liberan, eh Ojo que me la liberan No, vale, vale, aquí estás Lo siento Eh, cuidado, compañera A ver Creo que no han encontrado ningún ordenador más Porque, como digo, saldría un icono De que están hackeando el ordenador Y no sale ningún icono por aquí ¡Mira otro ordenador! ¡Ahí lo que! No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Y cómo ha llegado este chico hasta ahí? Ah, por la otra escalera, claro Ven, ven aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ven, 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 ven ¡Ahí me vas a pillar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Sí, ya tengo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya he atrapado a una! ¡Ya he atrapado a una! ¡Venid aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Sube! ¡Ay, que me caigo! A ver, por aquí arriba Hay un sitio para esconder a este hombre ¡Eh! ¡Eh! Aquí, 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 aquí Con la E, con la E, con la E, con la E ¡Atrapar! ¡Ja! Ya tengo a dos ¡Tres ordenadores! ¡Quedan tres ordenadores! Vale, 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 vale Vale, faltan once minutos todavía, ¿eh? Casi doce minutos Hay que buscar a la gente que falta ¡Venid con Pennywise! Pennywise es la... El de la película de It, ¿eh? No sé si habéis visto la película de It Pero bueno, yo pues os lo digo ¿Por qué? Porque es así Vale, aquí hay otro ordenador De acuerdo Vale, ya tengo localizados dos ordenadores A ver si aquí hay alguien escondido Porque esto... Vale, otro menos Ya he matado a dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás aquí! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Está aquí dentro! ¿Y cómo hago para matarle a este hombre? ¡Ostras! ¡Que no puedo matarle! ¿Hola? ¡Hola! ¡Total hack! Vale, hay uno aquí dentro ¿Y cómo hago para sacarle? Pero... ¡Hola! ¡Oye, pendejo! A ver si consigo... ¡Darle! ¡Darle! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Vale, vale, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Vamos a buscar un sitio donde guardarte Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Pendejillo, pendejillo, ¿eh? Que te me querías escapar Abrimos aquí la puerta Abrimos aquí la puerta, ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? No, aquí Ah, pero no puedo usarlo, sí, dime que sí, por Dios Vale, sí, 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 sí Pensé, pensé que no me iba a dejar Eh, estaba ahí escondido, ¿eh, pendejillo? Vamos a buscar a la gente por aquí, por si acaso está metida aquí dentro Hola, no Hola, hola ¿Estás aquí? No, ¿verdad? No estás aquí De acuerdo, no pasa nada, ahí te piden Que me intentabas trolear, ¿eh, hombre? Hombrecillo de mi vida me intentabas trolear y yo he conseguido trolearte antes ¿Dónde estáis? Oye, el Han, 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 que este Se me ha escapado, ¿eh? ¡Ehhh, hola! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me gustaría encontrar aquí ¡Toma ya, chaval! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y encima, al lado de un chisme de estos ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Pendejillo! ¿Qué has liberado a tu compañero, eh? Lo has liberado, ¿eh? Pues ahora me voy a quedar por aquí cerca Me voy a quedar por aquí cerca hasta que aparezca el otro Vale, no sé si lo están hackeando Porque no me aparece el El icono de hackear, ¿eh? No sé por qué no me aparece el icono de hackear Cuidado, compañero ¡Eh! Aquí no estás, ¿eh? ¿Dónde estáis? Es que no sé dónde está ¡Aquí están los dos! ¡Toma, pendejo! ¡Toma, pendejo! No, se me ha escapado este ¡No, qué pena, tío! ¡No, no, no fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Se me escapan! ¡Se me escapan! ¡Se me escapan! Vale, por aquí tiene que haber uno Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba seguro Este ordenador creo que todavía no está hackeado ¡Mira, mía! ¡Mira, qué pendejo! ¡No me cierres la puerta! ¡No me cierres la puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡No los encuentro! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡No os escondáis, eh! ¡No os escondáis de mí! ¡De la bestia! No, es que aquí no me gusta entrar No me gusta entrar porque es como... ¡Trapbólico, tío! No me gusta A ver, siguen quedando todavía dos ordenadores, ¿eh? Siguen quedando dos ordenadores Uno es el de la zona esta del... Del cine, que creo que es aquí A ver, sí, zona del cine Ah, no, no es aquí ¡Oh! Me he perdido Me he perdido, me he perdido, me he perdido desde el cine ¡Aquí! ¡Te tengo! ¡Os tengo a los dos! ¡Os tengo a los dos! ¡Vais a pillar! ¡Vais a pillar! ¡Va, con la cucurro, con la cucurro! ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¡Los he perdido! ¡Qué triste! ¡Qué triste, tío! ¡Qué malo soy! Oye, no fastidies, muchachos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No! ¡No os escapéis! ¡Mira, mira, mira! ¡Va al cine, va al cine, va al cine! ¡Va al cine! ¡No, no, no! ¡Que no me cierres la puerta, tío! ¡Qué mala gente! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se destaca? ¿Por aquí? A ver... ¡No! ¡No se destaca! ¡Qué rabia! ¡Qué rápido corre! ¡Qué rápido corre, tío! A ver, a ver, a ver... Igual he dado toda la vuelta Espérate que lo mismo está aquí dentro Otra vez ¿Hola? ¡No! ¡No los estoy dejando, eh! ¡Les falta poco tiempo! ¡Y puede que gane! ¡Puede que gane! ¡Porque faltan solo tres minutos! ¡Solo faltan tres minutos! Oye, quiero ser también el que hackea, eh Que quiero echarme otra partida después Que quiero ser el que hackea A ver, por aquí no hay nadie Aquí hay una chica muerta Es que me falta un ordenador todavía, muchacho Y no sé dónde... ¿Qué dices? ¡Han hackeado las dos puertas! ¿Qué han hackeado los dos ordenadores? No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¡Aquí hay uno! ¡Pilla! 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 ¡Lo tengo! Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí, pendejo No vas a escaparte No vas a escaparte Te tengo, te tengo ¿No te puedo agarrar o qué? ¡No te puedo agarrar! ¿Por qué no vas a agarrarle? ¿Hola? Ahí, ya le tengo, ya le tengo, ya le tengo Ya le tengo, ya le tengo Ven aquí, ven aquí, pendejillo Ven aquí, pendejillo Mete aquí dentro Vamos a por el otro ¡No! ¡El otro ha escapado! ¡Tú vas a morir! ¡El otro se me ha escapado! ¡Pero tú vas a morir! ¡Vas a flotar! ¡Mira cómo flota! ¡Mira cómo flota! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Bueno, bueno, bueno Oye No está mal, no está mal El otro, el chico Ha abandonado aquí el... El... El hack no sé qué ¿Cómo que ha escapado? Ah, ha escapado el otro Pero este no Este no Vale, bien Oye, no ha estado mal Para ser la primera partida No ha estado mal, ¿eh? Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Soy... Soy un superviviente Y justo entro donde un ordenador Este ordenador está mejor hecho, ¿eh? Este ordenador está mejor hecho Vale A ver, cuidado Porque me salen aquí como especie de retos, ¿eh? Mientras voy hackeando Oye, atención Vale, cuidado Ahí estamos Perfecto Atención Que... Que voy a ser el primero En hackear un ordenador Toma ya, chavales Que no me venga la bestia Que no me venga la bestia A menos puedo escaparme por ahí Vale, si la bestia viene Puedo escaparme por aquí Voy a vigilar la puerta No quiero ser tu presa Guapa Perfecto Bien, bien, bien Soy un auténtico hacker Soy un auténtico hacker Aunque va un poquito lento esto, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Robi, vamos, Robi ¡Vamos, Robi, Robi, Robi! ¡Rápido! Cuidado, cuidado Que no venga nadie Estoy mirando a los dos lados Pero si acaso me viene Aunque se oye, aunque se oye Si estoy atento Si oye el sonido de la bestia Yo no lo... Hay que ver, bueno Yo no lo oía porque era bestia Pero realmente hay un... Hay... La bestia produce sonido Mientras va viniendo la bestia esta Que nos intenta hacer flotar Pues produce sonido Cuidado, 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 cuidado Vale, rápido Uno más, uno más, uno más Vale Perfecto Vamos Bien Tenemos uno hackeado Perfecto, perfecto, perfecto Vamos por aquí entonces Bien, ya tenemos a uno A ver ¡Wow! Ahí está la bestia ¿La habéis visto? 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 Vale, voy a poner un poquito el sonido Un poquito más alto A ver para poder escucharlo yo bien Venga, vamos, 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 vamos Robi suerte en comentarios, chicos Quiero ver 500 Robi suerte en comentarios Quiero ver 500 No se me ve la cara ahora mismo Quiero ver 500 Robi suertes en comentarios Para Intentar pasarme este Este segundo ordenador también Vamos a hackear de ahí a tope Vale, vale, vale No había ido ¡Ey, tiene una puerta! Acabo de abrir una puerta Vosotros no la habéis oído Porque he hecho un corte ¡Ah! ¡Que vienen! Vale Hackead, por favor Hackead conmigo ¡No, no, no, no! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Estamos todos juntos! ¡Estamos todos juntos! ¡Estamos todos juntos! Vale, quedan dos ordenadores, ¿eh? Mientras yo estaba hackeando ese Han hackeado otro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado Cuidado Vale, voy por aquí Me voy por aquí, me voy por aquí ¡No! ¡No, por favor, ayudadme! ¡No, por favor, ayudadme! ¡Ayudadme, por Dios, chicos! ¡Chicos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! Si se completa la barra debajo Si se completa la barra debajo Puedo escapar Si se completa la barra debajo Puedo escapar Vamos, vamos Vale, falta poco Falta poco Falta poco Falta poco No, 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 no Vale, se va, puedo hackear Puedo hackear, puedo hackear Vale, hackeamos, queda poco de hackeo Queda poco de hackeo, queda poco de hackeo Vamos, hackea, Robby, hackea, Robby Vamos, Robby, perfecto Queda uno Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Vale, cierra la puerta He cerrado la puerta No he cerrado la puerta, ya no pasa nada A ver, ¿dónde está? Vale, por aquí no hay nadie, abro por aquí Vale, no sé dónde estará el que falta, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Chicos, os ayudo! ¡Chicos, os ayudo! ¡Vamos! ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! ¡Me encanta, tío! ¡Trabajo en equipo! ¡Vamos! ¡Vamos a hackearlo todos juntos! ¡Sí, señor! ¡Me encanta, me encanta! ¡Toma ya! Vamos, vamos a encontrar la puerta, vamos a buscar la puerta por aquí, chicos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Escapamos, vamos! ¡Escapamos, escapamos, escapamos! ¡Escapamos! ¡Vamos! Chicos, ¿me seguís? Sí, me siguen, me siguen, me siguen Vale, vale, aquí está la puerta Yo la abro, yo la abro, chicos, yo la abro Vosotros vigiladme, vosotros vigilad Vigilad, vigilad que No venga nadie Vale, 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 voy a abrir el chat, voy a abrir el chat Vale, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lo conseguimos! ¡Escapamos todos, escapamos todos, escapamos todos! ¡Escapamos todos! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Somos unos genios, tío! ¡Somos unos genios! ¡Qué bien lo hemos hecho, chicos! Esto se merece un pedazo de like Hemos ganado todos Hemos escapado todos ¡Increíble! Chicos, no os olvidéis Un pedazo de like y suscribiros Si sois nuevos, para no perderos ningún vídeo más ¡Madre mía! ¡Qué epicidad! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido todos! Pues nada, chicos, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad ponerme abajo en comentarios Juegos para esta semana Para que yo vaya preparando vídeos para toda la semana Un abrazo No me recuerda que abajo en la descripción están mis redes sociales Y también está... ¿Hace tiempo que no lo digo? Nuestros libros, chicos Abajo en la descripción está el enlace para poder comprar nuestro libro Que ya lleva tiempo a la venta Así que intentad conseguirlo Y si lo conseguís Una foto en Twitter y en Instagram Nos haría muy feliz Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!